Ya hay aproximadamente entre las 900 y 1000 casas ya ocupadas aquí y hay todavía un crecimiento potencial de otras 500 casas. Entonces, la verdad es que son bastantes familias las que nos estaban pidiendo esta acción y el día de hoy la iniciamos. Van a ser alrededor de 50, 60 luminarias, la instalación de transformadores, la inversión es aproximadamente 50 pesos, es una inversión del gobierno federal, del estado y del municipio. Entonces, estamos arrancando esta gran obra. Estamos en pláticas con Ruba, para que Ruba, ya que las luminarias, ellos hagan la banqueta, ya estamos limpiando y nosotros les daríamos el permiso para que por el derecho de vía, quiere decir, por la postería, fuera la banqueta. Es una obra que creemos que tenga una duración máxima de un mes, es decir, en un mes estará totalmente energizada y estará en su punto ya de su mes. Prácticamente tenemos ya toda la ciudad iluminada. Estos tramos son tramos que nos saltaban. Este es el tramo de los pinos, hay otro tramo que también necesitamos energizar, que se va a abrir, que es la conexión de Santa Fe a lo que es el Boulevard Vanantiales, que es ahí por Quintas Vanantiales, pero ahí todavía apenas tenemos que hacer la calle. Vamos subiendo la calle y luego vamos a hacer lo que es la iluminación. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos poniendo más luminarias, pero ahorita Ramos tiene prácticamente una cobertura del 98. Yo estoy hablando con Ruba para el tema de la banqueta. Y la vez que ya en diciembre de enero, le entramos al predial, nos ayudan a cobrar predial. Y en diciembre de enero, le aventamos los salones de su mundo. Gracias. Gracias.